Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Les cuento que las drogas y el alcohol han destruido la vida y la muy exitosa carrera de muchísimos famosos. Uno de ellos es Edgar Espinosa, ex tecladista del grupo Nietzsche, quien a pesar de tanto talento, terminó sin hogar, sin familia y pidiendo limosna en las calles. Esta es la historia. ¿Quién iba a imaginar que uno de los músicos más brillantes de la historia pasara por un episodio lamentable lleno de drogas y alcohol? Él es Edgar Espinosa, quien formó parte de prestigiadas agrupaciones como Grupo Nietzsche, que a pesar del éxito y el talento, fue uno más que se sumó a la lista de artistas que caen en las garras de la drogadicción. Paso frío en su natal Colombia, hambre sobre todo la desdicha de estar lejos de su familia a consecuencia de sus actos y sus vicios. En las calles de Bogotá sufrió el robo de todos sus instrumentos y tuvo que continuar su camino mostrando su creatividad para subsistir en la extrema pobreza. En las calles de Bogotá sufrió el robo de todos sus actos y sus actos y sus actos y su actos y su actos, Sin embargo, Edgar es un claro ejemplo que se puede brincar cualquier adversidad y luchar por lo que tanto uno anhela. Ahora el músico, luego de varios años de lucha, vuelve con su música dejando todo este pasado en el olvido. Recordó cómo fue que vivió uno de los momentos más dolorosos en su vida. De ahí surgieron varios temas musicales donde comparte su experiencia. Mi casa, mis cosas, tenía todo. Claro que ahora tengo a Jesucristo, entonces lo tengo todo. Mis manos están cansadas de hacer lo que no saben, mis manos están cansadas de hacer lo que no quieren. Mis manos están cansadas de hacer lo que no deben, mis manos están cansadas. Me tocó reciclar y me tocó barrer, no es que sea una vergüenza, fue lo que me tocó hacer. Ahora Edgar Espinosa comienza un nuevo camino luchando por colocar nuevamente su música en el gusto de su público, informó Mariana Cepeda.